Escrito Santo Escrito yo Santo eres Santo eres Santo eres Por un corazón Santo Escrito 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 Soy mi corazón, silencio, espérame, vení. Cuando tu gloria me sienta loca, toda la tierra que te he adorado, resucita a los muertos, se sanan en vernos con tu poder. Llenarnos de ti, llenarnos de ti, desplazando y muerteslos en ti, de la gloria que esperamos por ti. Ven, 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 de la gloria que esperamos por ti. Ven, 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 de la gloria que esperamos por ti, desplazando y muerteslos en ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!